3x3 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 Cada equipo tiene 3 fichas El tablero no sabemos dónde está Tenemos que encontrarlo Está escondido Os voy a dar la pista Tablero pintado con tizas en el suelo Es la pista que os de Las dos primeras Buscan el tablero Cuando lo encuentren, colocan la pista Una vez han colocado la pista, vuelven Vendrán, han colocado la pista Vendrán corriendo y la segunda Ya tienen la pista preparada En cuanto lleguen, salen No van a saber dónde están colocando la pista Van a tener que decidir en medio del tablero Dónde colocar Si colocan la tercera pista Y aún no hemos hecho 3x3 Seguimos jugando La tercera persona Vienen corriendo Y sale la cuarta del equipo En fincha Cuando llegue allí Cambia la pista de suelo Se cambiamos la ficha No se cambien la ficha del otro lado Cambio la amarilla por la amarilla No cambien la amarilla por la verde Y hago 3x3 Preparadas ya Solo sale la primera Por ejemplo Ava les digas la ruedra anuncia Wtf Si no nos llegas, no puedes salir, Ana. Pero que no puedes cambiar la mía. A ver. ¡Stop! Que lo van a acabar, por favor. Nada, dale. Nada, dale las ventajas a ellos. ¡Basta! ¡Que se ve con ella! ¡Dale, equipo amarillo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!